También estamos presentes acá, también dando nuestro apoyo a los compañeros que están haciendo los reclamos, también con nuestros reclamos, que ya traemos hace bastante, ya hace un tiempo largo, así que acá estamos presentes junto con los compañeros. Acompañando a los docentes, también hay gente de distintos barrios que presenta otras necesidades, ¿usted lo viene trabajando esto? Sí, tal cual, sí, nosotros seguimos trabajando, durante la pandemia también estuvimos trabajando, así que seguimos trabajando por diferentes barrios, principalmente en el barrio Seferino, estamos trabajando, digamos, con el tema de las meriendas y más el tema de las viandas, de las cuales hoy por hoy estamos trabajando con alrededor de 70 familias más o menos, toda la semana, donde tuvimos que empezar, digamos, a hacer más que nada por la demanda que hay. Susana, todo esto sumergido en el mismo contexto, ¿no? Una provincia que nos está abonando los salarios, que está en malas condiciones económicamente y que ha afectado todos los aspectos de la vida de los vecinos. Así es, tal cual, sí, más que nada también el tema no solamente de los salarios, sino que también de la desocupación, de la falta de esto del tema de las escuelas, hay muchos de los chicos de los cuales hoy por hoy se les está llevando el tema de la merienda y también de las viandas que antes asistían a los comedores escolares y hoy por hoy no lo tienen. Gracias. 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 Gracias.